Resumen Aníbal y Estipión, Antonio Velasco Piña. Antonio Velasco Piña, el autor más reconocido de la mexicanidad sagrada. Aborda en esta narración dos figuras históricas fascinantes. Por un lado, Aníbal, el militar que encabezó el ejército de Cártago, y por el otro Estipión, el célebre general romano, quienes se enfrentaron por la hegemonía del Mediterráneo en las llamadas guerras púnicas, cuyas trascendentales consecuencias siguen determinándonos hasta nuestros días. Con la perspectiva que caracteriza al autor de Regina, este libro reinterpreta sucesos de la historia a la luz de las tradiciones sagradas. Narra cómo la pitonisa del oráculo de Delfos vaticinó que la victoria sería para el bando capaz de comprender que, más allá de su situación política o económica, todos los seres formaban parte de la unidad y que contribuyera a elevar la conciencia de los humanos. La narración recrea las circunstancias que debieron enfrentar cada uno de los militares, así como las adversidades que los marcaron, sus estrategias en el campo de batalla, las intrigas políticas de los dirigentes de cada nación. Pero más allá de eso nos permite comprender la guerra entre Roma y Cártago en un sentido más profundo, y entender que las costumbres, los idiomas, los regímenes políticos, las instituciones jurídicas y las tradiciones religiosas que han definido la historia de la cultura occidental, hasta nuestros días, no existirían si el enfrentamiento entre los ejércitos de Aníbal y Escipión hubiera tenido otro desenlace. Gracias.